Comenzó en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires el segundo encuentro de la norma de televisión digital ISDBT que es la que eligió la Argentina en agosto del año pasado. La jornada inaugural estuvo a cargo del Ministro de Planificación Federal, Julio De Villa. En lo que respecta al sistema de recepción de la señal de televisión bajo esta norma, el Estado argentino, con un fuerte impulso a la inclusión social, planificó una política dirigida a universalizar la nueva tecnología dirigidos a aquellos sectores vulnerables en riesgo, de exclusión en el proceso de transición tecnológica. Este plan prevé la distribución de manera gratuita de más de 1.200.000 unidades de equipo receptorio, Z-Onbox, en lo que queda del año, que beneficiarán tanto a estos sectores de la sociedad como así también a instituciones públicas y comunitarias, como centros de salud, escuelas, centros de fomento, asociaciones barriales o vecinales. Gobernador, ¿la importancia para la provincia de la televisión digital? Bueno, es un gran cambio en cuanto a la inclusión desde el punto de vista educativo, el entretenimiento, de la información, de la comunicación, a partir del lanzamiento de la televisión digital para que puedan tener acceso, bueno, muchos sectores de nuestra población que hoy por una razón u otra no la tienen. Y este es un congreso regional intercambiando experiencias para avanzar en la integración también entre nuestros países a partir de la implementación de este tipo de iniciativas, como es la televisión digital, las oportunidades que abre a las provincias, a los municipios en cuanto al desarrollo de las industrias culturales, producciones, trabajo, participación de las universidades. Ministra, usted habló de la oportunidad de crear puestos de trabajo en la televisión digital, ¿tiene estimado alguna cifra al respecto? Bueno, no, yo diría que inicialmente es más fácil la estimación en lo que es la producción tanto de lo que son las torres de transmisión, los aparatos y transmisores vinculados, lo que es el desarrollo de la telefonía móvil y también todos los diversos implementos, no solamente como decodificadores, sino cuando ya el decodificador esté incluido en el televisor. Ahí básicamente es gran parte de los alrededor de 2.000 puestos de trabajo que inicialmente estarían planteándose en Tierra del Fuego. Obviamente para esto y para desarrollo de otros productos electrónicos. Pero realmente donde yo creo que el efecto multiplicador laboral nos va a sorprender, y lo dije realmente cuando me tocó participar en el seminario, es en la elaboración de contenidos. A través del acceso a esta nueva tecnología digital, hemos aprovechado para lanzar un nuevo canal, que se va a conocer en breve, de ciencia, tecnología e innovación, que tiene como objetivos no solo divulgar lo que se hace en el país en materia de ciencia y tecnología, atraer vocaciones de jóvenes para las carreras científicas, y además llegar al emprendedor para mostrar las nuevas tecnologías que pueden beneficiar a su empresa, mostrando también los instrumentos de financiamiento que tiene el Estado. Es un canal que va a ir más allá de lo que es la divulgación científica tradicional, y que va a salir en paralelo con Encuentro y el canal infantil Paka Paka dentro de Educar.